¡Cuánto marca suena ahí! ¡Estoy sé! ¡Así! ¡Seguimos! ¡Hujito Jaramillo con los innovadores del Chimaichi! Muy buenas noches. Una vez más, Hugo Jaramillo. ¡Virma Vergara! Padre soltero. Con cariño. Saludos para mi amigo Rodimar Diestra. ¡Hurito Cañarí! Convento. Parco. Como Bamba. Amoroso. ¿Qué dirás tú? Padre soltero. ¡Oye! ¡El Vicenç! ¡Salud! ¡Arriba Cañaramba! ¡Producciones musicales! ¡Sí! ¡Cantamos, cantamos! ¡Vamos, Hujito! Padre soltero, yo soy chinita. No te lo puedo negar. ¡Escucha! Padre soltero, yo soy chinita. No te lo puedo negar. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Si tú me quieres, chinita. Quéreme como yo soy. ¡Díselo, díselo! Si tú me amas, gordita. Amame como yo soy. Quéreme como yo soy. ¡Ángela, piénsalo bien, por favor! ¡Uh! Si no me quieres, chinita. Al fin, ¿qué voy a hacer? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora sí! Si no me amas, gordita. Al fin, ¿qué voy a hacer? ¡Uh! 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 Y hay llegar otra, chinita. Al fin, ¿qué me quiera de verdad? ¡Uh! 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 Soltero, soltero, yo soy. No te puedo negar. Soy sincero que tengo muchos hijos. Más gana, ¿verdad? Más gana, decida, ¿verdad, Hugo? Así es. ¿Cuántos hijos tienes? 50 hijos, compadito. Así es. Pero si tú me quieres, quéreme como yo soy. Chato, gordo, con hijos. Aragán. ¿Cierto? Borracho, aragán. ¿Borracho y aragán? Aragán, claro. ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Señor! ¡Pa! 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 ¡Saez! ¡Is! ¡Eso sí! Para el soltero yo soy chinita No te lo puedo negar Para el soltero yo soy chinita No te lo puedo negar Si tú me quieres chinita Quédeme como yo soy Díselo, díselo Si tú me amas gordita Amame como yo soy Quédeme como yo soy ¡Viva Verjera! Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan parcial Me habías tenido paisanito Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan parcial Me habías tenido guarasí ¡Ojo! Se baila ceboza, se baila ceboza ¡Que baile Hugo! ¡Que baile Hugo! Vamos Iris a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lúcete Iris aprovecha Lúcete, lúcete Ayer me dices sí, 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 no Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan parcial Habías tenido Habías tenido si guasino ¡Viva! Ayer me dices sí, 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 sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan parcial Habías tenido guamanquina ¡Viva! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Vamos Iris! ¡Vamos Iris! Aprovecha que Hugo es padre soltero ¡Vamos, lúcete, Huguito! ¡Eso, eso, eso! ¡Esa bailadita, esa bailadita! ¡Eso, vamos, Iris! ¡Es el nuevo pasito de Hugo Jaramillo! ¡Atención camarógrafo! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Huguito Jaramillo con los innovadores del Chimaichi ¡Gracias a Producciones Zen! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Por favor! En el arpa, Julián Jaramillo ¡Lo máximo! En el bajo electrónico, Elmer Azaña ¡Allá! En la percusión, Hernán Cari ¡Vamos, Hernancito! Huguito Jaramillo poniéndole cariño, sentimiento y amor ¡Luis Agurto! ¡La gente de IMI! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Seguimos, Huguito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ahora! ¡Cuántas horas de amarguras! ¡Cuántas horas de tristeza! ¡Chiquita linda! Por tu culpa, guarestina Hoy me encuentro ya perdido ¡Vamos, Tania, no llores! Y yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? No te te has ido ¡Qué triste es mi vida! Yo soy solito en la vida Sin cariño y sin gozo ¡Llévalo ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuántas horas de amarguras! ¡Cuántas horas de tristezas! ¡Yo paro pensando en ti, guaracina! Tranquilo Hugo, por favor, tranquilo hermano Yo también he sufrido así como tú Por un hidratante chino ¡Uh! Pero ya ves ¡La vida continúa! ¡Así es amoroso! ¡No! Ángela ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes todos mis sufrimientos! ¡Todas tus penas! ¡Y ahora te haces a la disimulada! ¡Vamos! ¡No me acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! 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 ¡Cuántas horas de amarguras! ¡Cuántas horas de distezas! Por otro culo pago en un día Hoy me encuentro ya perdido ¡No llores Iris! ¡No llores! Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Me olvidarás, me olvidarás Este pobre hombre me olvidarás Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Me olvidarás, me olvidarás Este pobre hombre me olvidarás ¡Buenos días! ¡Uh! ¡Opa! ¡Yiii! Para ti bandida chiquita Para Iris Chiquita pero cumplidora dice Cumple todo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En cambio Ángela Una mujer, una mujer completa Pero se hace la disimulada ¡Y no va a ser! 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 Los innovadores Zer你是 Uira aראל Para las hercas Asco a construir Asco a construir Y no va a ser, Joramada Y no va a ser, And down Los innovadores del Chimaichi Junto a Hugo Jaramillo Esta noche virtual Gracias a Producciones Para mi amigo Atención señores Camadón a vos Porche de nuevo pasito A un amorillo compadre Hugo Jaramillo Mira como baila Hugo Jaramillo Mira como baila Hugo Jaramillo Mira como goza Eso Lúcete, lúcete, lúcete Lúcete, lúcete, lúcete Lúcete Eso Vamos Siris Los innovadores Vamos, vamos Julián Jaramillo Vamos Julián Esa arma Eso Seguimos, seguimos Jugito Con esta canción Ya nos vamos Hugo Jaramillo Gracias Jugito Te paparito Te bendiga hermano Gracias Gracias Hugo Por ponerla La camiseta De Producciones Con esta canción Con esta canción Ya nos vamos Eso sí Ay cariño Ay amor mío Te quise un día Te amé mi amor Vilma Vergara Me mira preocupada No sé por qué No sufras Vilma Acá estoy para ti Dania Salud Te quise un día Te adoré mi amor Viste para mí Mi primer amor Contigo hoy aprendí Llorar por amor Contigo hoy aprendí Sufriré para mi amor ¡Salud, Edwin! Luz de mis ojos Pues dónde eres tú Cantar de mis labios También eres tú Contigo hoy aprendí Cantar al amor Contigo hoy aprendí Subir una buena voz Te quise mucho mi amor Te adoré Pero ahora ya no Ya fuiste mujer Por fin me hiciste caso Yo te aconsejé Esa mujer Esa era gana Esa mujer No tiene sentimientos Te quise emoción, te adoré, mi amor Viste para mí mi primer amor Contigo hoy aprendí llorar por amor Contigo hoy aprendí sufrir por amor ¡Llévala, llévala! De nada, de nada me llevo de nuestro gran romance Solo un triste recuerdo queda grabado en mi tiempo Nada, de nada me llevo de nuestro gran romance Solo un triste recuerdo queda grabado en mi tiempo ¡Gracias, Judito Jaramillo! ¡Gracias! ¡Que paparito te bendiga, hermano! ¡Gracias por vestir la camiseta de Producciones Musicales! ¡Sí! Con arras con dientes la dependeré Aunque soy chiquito como un ratón Cuido a mi novia como un león Si alguna vez me lo quieren quitar Con arras con dientes la dependeré Para eso se pinta ¡Vamos, Siris! ¡Ay, ay, ay! ¡Lúce este juguito! ¡Eso! 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 ¡Rico, mami! ¡Ya! ¡Abra, abro, 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 abro! ¡Upa! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Gracias, Judito Jaramillo! ¡Eso es el pequeñito! ¡Chiquito, pero cariñoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Otrita más! ¡Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para el amor Pero grande para tu amor ¡Ahora! ¡Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para el amor Pero grande para tu amor ¡Ahora! ¡Gracias, Perú! ¡Opa! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Udito, jarabío! ¡El papá soltero! ¡Eso sí! ¡Vamos, Udito! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, dale, dale duro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eso, eso! ¡Lucen! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Los incubadores del Chibaichi! ¡Junto a Hugo Jaramillo! ¡Gracias! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Producciones C! ¡El Luis San Cirilo! ¡Y nos vamos al Cigua! ¡Eso, eso, eso! ¡Oye, pero qué chévere! ¡Gracias, Hugo Jaramillo! ¡Aplausos virtuales para Hugo Jaramillo! ¡El papá soltero! ¡Aplausos virtuales para Hugo Jaramillo! ¡Por supuesto!